Espero que cuando viste el título del video, no te imagines esto. No, 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 mejor ya, pásale, pásale, sí, sí, sí. Así me gusta. ¿Cómo están, cracks? Yo soy Capi, bienvenidos a un video más de Los Titanes. El día de hoy hablaremos de una de las formas más épicas de burlar a tu rival, de siempre ganar esos uno contra uno, sin meterte en tantas complicaciones de skills y regates súper difíciles. Hoy nos concentraremos en la efectividad pura. Y si quieres obtener este nivel, tienes que dejar tu poderosísimo like para apoyar este video. Si es que tu pasión es el fútbol y si es que quieres ganar todos los enfrentamientos en la cancha. Sin más por agregar, empecemos con este video. Comenzaremos con este video con alguien espectacular. Así es, el mismísimo Messi. Él es el claro ejemplo de que burlar a un rival no significa que tengas que hacer miles de bicicletas, miles de faramayas. Utilizando tu habilidad y tu agilidad es más que suficiente para destronar a cualquier rival. Como se darán cuenta, Messi lo que realiza aquí es una especie como de finta, de engaño, en la que para que te funcione a la perfección tienes que preparar muy bien al rival, simplemente moviendo el balón de forma lateral. Todo esto lo vamos a hacer siempre con la parte interna. Y una vez que logremos desconcentrar, desesperar al oponente, vamos a realizar como una especie de movimiento brusco. Y rápidamente con la pila dominante con la que hemos estado conduciendo el balón, vamos a dar un movimiento brusco como si vamos a salir con nuestra parte externa. Todos estos movimientos que les estoy explicando van a ser sin tocar el balón, jamás lo debes de tocar. Esto pondrá en pánico aún más al oponente, no sabrá qué es lo que estás intentando hacer. Obviamente recordemos que esto pasa en segundos y por querer actuar rápido, él se va a lanzar con todo y ahí simplemente lo único que tenemos que hacer es salir a la dirección hacia donde nos estábamos dirigiendo desde un principio con parte interna a máxima velocidad. Si se darán cuenta, lo único que hicimos es ir a la misma dirección saliendo con nuestra pierna más cómoda, la dominante con parte interna. Más fácil no se puede. Este movimiento lo podemos hacer de dos maneras, ya sea en movimiento como se los expliqué en un momento que es digamos la forma un poquito más compleja o puedes estar estático. Lo único que tendrías que omitir es lo del principio de ir conduciendo el balón con parte interna, nada más. Todo lo que sigue después es exactamente lo mismo. Dependiendo la situación en la que te encuentres, tú decides si hacerla en movimiento o estando estático. CR7 Skill Obviamente Cristiano Ronaldo no se podría quedar fuera de este super top. Sabemos que su estilo de juego sí es diferente al de Messi, un poquito más para Mayesco, más skills, pero por supuesto también tiene los suyos. Volveremos a las épocas en las que él era joven, cuando jugaba en el Manchester United y se aventaba este tipo de joyas. Como podemos notar aquí, lo que hace Cristiano Ronaldo es un poco parecido a lo del regate de Messi. Moviendo el balón con parte interna de forma lateral y de un momento a otro lo que hace, bruscamente hace una bicicleta con parte interna con la misma pierna hacia la dirección hacia donde se estaba dirigiendo desde un principio. Utilizando todo su cuerpo, además de solo sus pies, para hacerle creer al rival lo más realista posible que va a intentar salir en esa dirección, hace que el oponente se la crea completamente. Una vez que termina este movimiento, la bicicleta, con ese mismo pie lo que hace es golpear el balón ahora con la parte externa hacia el lado contrario, cambiando bruscamente de dirección y dejando sin equilibrio al rival. Si nosotros la hacemos de esta manera, ningún defensor podrá pararnos y de igual manera es algo muy sencillo en lo que no tienes que utilizar grandes técnicas, simplemente con que utilices, domines al 100% tu cuerpo, es lo que le da el poder necesario a este movimiento para que sea 100% creíble. Por cierto, cracks, me gustaría ahorita que estamos hablando de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿cuál de los dos es su jugador favorito y por qué? No se vale decir Messi porque sí y ya o Cristiano porque me cae bien, no, 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 digan el por qué aquí en los comentarios porque voy a leer todos y cada uno de ellos y por supuesto para que entre todos tengamos una sana conversación. Tiro fake. Estamos hablando de ganar siempre los uno contra uno, pero ya llevamos dos jugadas en las que siempre es contra algún defensor o algún rival en la cancha. En este movimiento vamos a hablar de cómo librarte de los porteros. Así es, cómo marcar un gol de forma épica, tal cual como lo hizo este crack. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Me gustaría que en los comentarios me dejaran aquí si es Benzema de joven. No lo sé, quiero ver qué tan buen ojo tienen. Déjenmelo todo en los comentarios. Cuando se acerca solo contra el portero, por lo regular es un momento de tensión para ambos y cualquier movimiento que haga, el portero va a estar súper, súper al pendiente para lanzarse lo antes posible y atajar ese balón. Yo te sugiero que para aplicar esta clase de movimientos siempre vayas a velocidad, te vayas acercando lo más rápido posible al portero para que éste entre más en conflicto, no sepa hacia dónde te vas a dirigir, si vas a tirar o no y hacia qué dirección. Así que cuando estés a buena distancia, no tan cerca, crack, para que te dé tiempo de realizar una especie como de tiro fake, simulando una bicicleta hacia adentro, de preferencia siempre hacerlo, perfilarnos hacia el poste más lejano del portero, que es lo más común que realiza un delantero cuando vas solo contra el arquero. Una vez que hicimos esto, tenemos que salir hacia la dirección contraria hacia la que nos perfilamos para dejar al arquero sin oportunidad y tener más libertad para anotar ese gol. Con que éste dude un poco, mueva su cuerpo hacia la dirección en donde lo engañamos, con eso basta para que nosotros podamos salir a máxima velocidad. Te recomiendo que practiques más este tipo de movimientos en cancha grande, en fútbol 11, en donde la portería suele ser más grande y el portero se preocupa aún más por atajar o cerrarte los espacios. Así que, crack, ya te la sabes y a probarlo. Messi Finta Creo que esta es una de las más fáciles que podemos ver en este top, pero sin duda su efectividad es de alto nivel. Como podemos ver aquí en la repetición, el que sale dañado, el que sale destronado, no es cualquiera, simplemente es Marcelo. Imagínense, crack, que un movimiento de esta magnitud sin tener que tocar en gran medida el balón pueda destronar a un oponente de este calibre, habla que tiene una efectividad enorme. Es súper recomendable que este se realice a gran velocidad, ya que es muy similar como la del portero. El rival, cuando ve que te acercas demasiado rápido, empieza un poco de preocupación en su cabeza y tiene que estar súper alerta ante cualquier movimiento que tú realices. Y si nosotros, utilizando de igual manera todo nuestro cuerpo para hacer esa finta hacia el lado no dominante, de preferencia, este defensor se va a dirigir hacia esta dirección para intentar cerrarte, taparte y, por supuesto, quitarte ese balón. Lo que vamos a hacer nosotros, ese movimiento, esa finta en la que nos dirigimos hacia el lado contrario, a nosotros nos va a servir como un pequeño punch para salir hacia el lado contrario. Debemos de utilizar al máximo nuestra pierna de apoyo para poder realizar este pequeño cambio brusco y con parte externa salir a súper velocidad. El único tip que te sugiero es que si lo hagas a una distancia considerable, tampoco tan cerca, tienes que practicarlo bastante, de preferencia, hazlo en retas, partidos que no tengan importancia con tus amigos o familiares y cuando te toque enfrentar un rival en un partido importante, ya sepas bien la distancia y lo hagas a la perfección. La rompecaderas. Si ya te diste cuenta del título de este punto, ya te imaginarás cómo quedará el defensor. Hemos estado hablando de jugadas muy sencillas, papitas, que cualquiera puede hacer, pero en esta ocasión vamos a elevar un poquito el grado de dificultad, como se darán cuenta que utilizamos los cambios de dirección al máximo y todo esto sin utilizar demasiada velocidad, eso es lo más impresionante de aquí. Esta jugada es recomendable para hacerla a balón parado, lo único que vamos a hacer aquí que sería, entre comillas, lo más complicado es dar un toque con nuestra pierna no dominante, exactamente con la parte externa tenemos que realizarla de forma lateral, realizando una vez este toque, lo que tenemos que hacer es lanzarnos con nuestra pierna dominante, realizando como una especie de bicicleta hacia adentro. Una vez que hagamos esto, obviamente utilizando todo nuestro cuerpo para hacerle creer al rival que vamos a salir en esa dirección, en cuanto nos demos cuenta que el oponente ya está sobre nosotros, ya nos quiere frenar, nos quiere cerrar ese lado en el que él cree que vamos a salir, rápidamente nos movemos hacia el lado contrario, dejando pasar libremente al balón, no lo tocamos para nada, pero semiflexionamos, bajamos un poco nuestro centro de gravedad y nuevamente volvemos a engañarlo como que vamos a salir hacia el lado contrario. Aquí nuestro oponente va a intentar regresarse para poder alcanzarnos y nuevamente como nunca tocamos el balón, ahora sí, lo que vamos a hacer es darle un toque con parte interna, justo en la dirección de donde viene nuestro rival y como se habrán dado cuenta en el video, podemos provocar incluso que se le rompa su espalda, pierde el equilibrio y obviamente dejándolo en ridículo. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Un tip final para todos estos movimientos que ya vimos, es súper recomendable que previo a realizar cualquiera de estos movimientos, tú ya te hayas aventado dos que tres skills durante el partido para que los rivales, los defensores sepan que tú tienes gran habilidad y simplemente estén esperándote y les apliques estos regates súper facilísimos y se los traguen por completo. Y bien amigos, no olviden estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo porque estamos subiendo videos todos los días de jugadas, tips, consejos, todo lo relacionado al fútbol está en nuestras redes sociales. Bueno amigos míos, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.